En la Galería de Arco Guillermo Miller Walter Scott Carlos Vise Nombre del colegio La biblioteca en la primera planta Federico Ferres Músico Compositor, pianista, taineno Ignacio de Castro Manuel Belgrano Abogado economista periodista Político, diplomático y militar argentino Juan José Castelli Miembro de la Sociedad Patriótica Literaria y Económica Difusor de Nuevas Ideas Políticas y Económicas El autor del diseño de los retratos de los billetes que tenemos ¿Le suena Suárez Vértiz? ¿Le suena Suárez Vértiz? Es el abuelo de Pedro Suárez Vértiz Es una técnica mixta Es el áfrica, es carbón, sanguina y pastel Son técnicas mixtas Si ustedes observan de cerca y aparecen puramente líneas La obra de arte siempre se observa a una distancia de dos metros De la obra, ¿no? Para que puedan apreciar ¿No? Este es el amartal de la cartulina Y la autora tiene la autora Castro Fue pintado en 1963 Imagínate qué años La humedad y el sol es el feminismo de la obra real Igual van a caer en el libro En la musea van a caer en el cuadro En los retratos también A verlo Gracias Gracias